Marinera, marinera Para cantar, para bailar Caramba, traigo para Traigo para regalarte, sí Caramba, traigo para Traigo para regalarte, sí Es lo más grande que tengo Para cantar, para bailar Caramba, qué otra cosa Qué otra cosa puedo darte, sí Caramba, marinera Marinera, marinera, sí Cosa que no se compra ni que se vende Para cantar, para bailar Caramba, de mi pecho De mi pecho se desprende, sí Caramba, no se compra No se compra ni se vende, sí Y que se vende madre lo que yo canto Para cantar, para bailar Caramba, es para Augusto Augusto, dueño del santo, sí Caramba, muchos años Celebremos su cumpleaños y... A resbalar Buja Esto es Dos, 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 dos Ese, tres, tres Dos, 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 dos A Augusto has fue sueño del santo Y te he venido a felicitar Hoy día es siete, siete de octubre Fiel a tu puerta, mi amistad Media Mamá para muda y cerrada He recordado que ya no estás 7, 7, 7 de octubre te he venido a saludar 7, 7, 7 de octubre te he venido, te he venido a festejar Rompan filas sentimientos, salgan todos a cantar Cabeza con paz, serenata, serenata, te voy a dar Cabeza con paz, serenata, serenata, te voy a dar Rompan filas sentimientos, salgan todos a cantar Cabeza con paz, serenata, serenata, te voy a dar Cabeza con paz, serenata, serenata, te voy a dar Rompan filas sentimientos, y volvamos a cantar Cabece con paz, serenata, serenata, te voy a dar Cabece con paz, serenata, serenata ¿Dónde has ido a festejar?